Bien, tenemos información en vivo, accidente grave, ¿qué ha sucedido? ¿Quién está allí? ¿Quién nos puede reportar sobre lo que ha sucedido? Ayrton, Ayrton Luera, regresamos contigo, este accidente terrible que veíamos más temprano, estas imágenes de este motociclista que se sube a la vereda, cosa que está prohibido, por supuesto, este niño de los más inocentes, sale de su casa y lo embiste de esta manera y continúa su recorrido, no le interesa, lo vemos ahí en imágenes, está captado por las cámaras de seguridad, no le interesa absolutamente en qué condición quedó este niño y se va, y huye del lugar, la madre va inmediatamente a verificar cómo se encuentra su hijo Ayrton Luera, se encuentra ahí en el último minuto, Ayrton, adelante. Así es Marisol, ¿cómo estás? Pamela, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos los televidentes de Buenos Días Perú, también indignante lo que ha sucedido y un crimen en realidad por donde se le mire, ha sido captado en imágenes, lo tenemos a doble pantalla informativa, este sujeto, un motociclista que ha invadido justamente el día de ayer esta parte de la cuadra 1 de los sauces aquí en San Juan de Miraflores, este sujeto ingresa justamente por la esquina, compañeras, hace todo su trayecto hasta encontrarse justamente en este punto con el pequeño de 4 años, Marisol Pamela, que salía de justamente este espacio, el niño no ha estado en la pista, el niño no ha estado en medio de la vía, ha estado aquí, en la calzada, en la vía peatonal, digamos, y fue impactado por este sujeto. Lo más indignante además e inhumano, compañeras, es que este hombre, como ustedes pueden ver, mira al niño por un segundo, y no le importa nada, no le importa que el niño esté herido, que el niño haya caído justamente violentamente al suelo, y sigue su trayecto justamente por toda la calle y los sauces. La madre, estamos aquí, claramente ella está preocupada, además de eso indignada también, porque este sujeto ha escapado, ha dejado a su niño con varias lesiones en el cuerpo. Señora Yanina, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted está más que nada indignada por lo que ha pasado. Coméntenos por favor, ¿cuál es el estado de Adriano? Cuatro añitos tiene. Sí, mi bebé en estos momentos está en casa, está en observación todavía por las lesiones que ha sufrido en la cabecita, en los hombros, en la pierna, incluso en el húmero. Se le han tomado múltiples radiografías, ayer en horas de la tarde y en la noche también, para verificar que no haya ninguna lesión considerable. Pero igual, por el momento, por la lesión de la cabecita, él está en observación en casa para ver si presenta vómitos, náuseas, pérdida de conciencia, lo que sí tiene múltiples moretones, contusiones fuertes, que gracias a Dios no han causado roturas, nada, pero mi hijo está realmente psicológicamente mal. ¿No puede descansarme? Puede descansar, encima de eso él está bien irritable, ¿no? Y realmente no, yo como mamá estoy muy indignada porque mi hijito ha salido solamente acá a la puerta, él ni siquiera ha estado corriendo, nada, y la moto es quien sube por la acera, y a mi hijo agarra y lo embiste, lo atropella violentamente, y se tira la fuga. Se percata, él se percata de lo que ha pasado, ve lo que ha hecho, y no le importó en absoluto. La denuncia, compañeras, que la señora ha colocado justamente, y lo más indignante es que él sobrepara, exactamente, Pamela, él sobrepara por un segundo, un segundo sobrepara, mira al niño y se da cuenta de lo que ha hecho, pero no le interesa, no le interesa haber dejado grave a este pequeño. Tenemos la foto del rostro de este inhumano, podríamos decirlo, y lo queremos compartir a pantalla completa para que todo el Perú conozca el rostro de esta persona que finalmente, señora, se ha dado la fuga, usted no sabe, es al parecer un repartidor de delivery. Así es, es un repartidor de delivery que es lo que hemos tenido en el informe, y lo único que yo pido, por favor, es que nos ayuden a su pronta identificación, tanto del señor como del dueño de la moto, para que puedan dar la cara, ¿no? Todo lo que ha sucedido, porque no es justo que esto pase justo en la puerta de mi local, porque ni siquiera mi hijo ha estado en la pista, mi hijo ha estado en la acera. Así es. Pamela. Ayrton, vemos que esta es una avenida bastante transitada, hay buses, hay autos, hay motos también. ¿Esto es habitual? ¿Las motos invaden la vereda de esta manera con bastante frecuencia? Eso es justamente lo que llama nuestra atención, Pamela, por favor, señora, si nos puede seguir también. Ahora, estamos en todo caso manejando dos hipótesis. Una, que este hombre en todo caso ha estado fugando, podríamos decirlo de algún lado, y es por eso que, digamos, su rapidez al momento también de invadir nada, nada justifica su acción de invadir. Otra cosa es que haya, en todo caso, tratado de evitar justamente esta parte que ustedes ven aquí de la avenida Los Sauces, el girón Los Sauces, que está completamente destrozada. En realidad, en las imágenes, no se capta un tráfico, sino que lo que al parecer ha querido hacer este hombre, señora, también es evitar justamente esta parte que está, pues, prácticamente abandonada. Pero no hay justificación, porque mi niño estaba en la acera, y no es para que la moto suba, pues, a la acera, ¿no?, y en vista a mi niño, porque en ese momento incluso esta pista estaba vacía. No había ningún vehículo, se puede ver en el video, no había motivo para que el señor suba a la acera y corra a toda velocidad, porque lo que él ha hecho es correr a toda velocidad, no importándole si habría un niño o con qué se encuentre. Y por desgracia se encontró con mi hijo, ¿no?, y a mi hijo, o sea, a quien me lo enviste, pues, si me lo deja mal, ¿no? Exactamente, exactamente. No hay justificación alguna, compañeras. Terrible lo que vemos en esas imágenes, porque efectivamente la vereda, la acera es un lugar seguro, ¿no?, ¿cierto?, para el peatón. Tiene que ser así. En ese momento vemos que no hay tráfico y este sujeto no le importa. Y voltea, ¿no?, voltea unos segundos a ver al niño y sigue de largo. Ojalá que las cámaras de seguridad, de repente en la municipalidad, puedan ayudar a esta madre para saber qué ruta tenía este sujeto y de repente hacer un acercamiento. Por la hora, por el lugar, ver qué otras cámaras hay para tratar de mejorar la imagen e identificar a este sujeto. Esperemos que se recupere muy pronto este pequeñito y que la policía también pueda hacer lo suyo para mejorar la zona también, la municipalidad. La municipalidad y la calle, que hemos visto que está destrozada, ¿no? Está terrible, así es. Gracias nuevamente, Ayrton, por la información.